Digo niño, debes escucharme, acércate un poquito más Yo quiero que tú me comprendas, que te quiero tanto, que no puedo más Jamás me cansaré de amarte, jamás me cansaré de ti Jamás me cansaré de acudiciarte y de saber que estás conmigo porque así tú lo deseaste Jamás me cansaré de amarte, jamás me cansaré de ti Sabrás que así queriéndonos evitaremos el dolor de alguna pena y de caer en un desastre Jamás me cansaré de ti No vuelvas a decirme nunca que yo me cansaré de ti Si ya sé que soy caprichosa, debes comprenderme porque soy así Jamás me cansaré de amarte, jamás me cansaré de ti Jamás me cansaré de acudiciarte y de saber que estás conmigo porque así tú lo deseaste Jamás me cansaré de amarte, jamás me cansaré de ti Sabrás que así queriéndonos evitaremos el dolor de alguna pena y de caer en un desastre